Estamos acá en Artesanía Mopri, esperándole con muchas ofertas y también esperándole a todos los clientes, amigos. Estamos teniendo una máquina nueva ahora. ¿Una máquina nueva? Sí. Y vos sabés que hace la foto colorida ahora, vino el técnico, están tocando, están haciendo el último retoque para poder darle a nuestros clientes, para esperarle, para tener esa novedad. Y esta máquina nueva, ¿qué tipo de trabajo va a hacer? Es lo que ya había luego. No, y él, por ejemplo, sale colorida. Antiguamente salía blanco y negro, y ahora va a salir colorida. Yo también te estaba viendo este soporte para poner la hierba. ¡Qué hermoso! Es una novedad. Es una novedad. Ese, por ejemplo, antiguamente teníamos enlátara, y ahora estamos teniendo en acrílico, plástico acrílico. Y para la otra semana ya vamos a tener tolla. Esa es una muestra que te mostré ahora, y vamos a tener para la venta. La otra semana ya estamos teniendo a partir de martes, pues ya vamos a tener. Y estamos con varias promociones. Estamos con el grabado láser que es para Hopi, para el amigo que toma cerveza en su famoso Stanley. Estamos teniendo muchas promociones. También estamos teniendo el termo inoxidable 2.5 en cuero, vestimenta, hagamos usado, todo tipo de modelo de termo estamos teniendo. Y por hablar de termo, este termo pinac de 32 litros es un espectáculo, ¿eh? Ese, sí, ese es un espectáculo. Es de la misma fábrica que Coleman, por eso es buenísimo. El material es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y es el que más sale, tengo entendido. Sí. Que tiene la manija. Que tiene la manija, el que más sale luego. Bueno, y con relación al caballito de batalla, los termos, las guampas, las bombillas, siempre hay novedad también, ¿eh? Siempre, todos los días hay novedad, todos los días. Tenemos varias novedades para los amigos y clientes, para que puedan acercarse acá en el local, ¿verdad? Para que puedan mirar. Estamos entre Doctor Francia, frente mismo a Shopping Seiko, casilla número 79, 80, 81, 82 y 83. Estamos de horario de lunes a sábado, de 8 y media hasta las 18 horas. Y domingo estamos de 8 y media a 12 y media.